¿Cómo están, Vinotintos? Bienvenidos a este primer video del 2018 en el que estaremos hablando qué se viene para este nuevo año en el canal, a pesar de ya estar terminando enero, pero bien, empecemos. Este 2018 será un año muy movido en lo futbolístico, como siempre estaremos cubriendo fútbol venezolano, el Deportivo Lara, como lo hicimos en los últimos videos del 2018. Les estaré dejando los enlaces en la descripción por si quieren visitarlos. También estaremos cubriendo lo que será la Copa Libertadores, en la que el Deportivo Lara estará recibiendo a equipos de países como Argentina, Brasil y Colombia. También en cuanto a las elecciones, está disputando actualmente un sudamericano sub-20 femenino, en el que la Vinotintos no ha tenido una participación como se esperaba. Próximamente viene también un sudamericano femenino sub-17 en cuanto a la rama masculina. Se han estado realizando módulos de preparación y la Vinotintos Absoluta probablemente estará disputando uno que otro partido amistoso ya de cara a preparación de lo que será la Copa América del año que viene. Último también y favorito de todos es un año mundialista, ya estamos cada vez más cerca, poco menos de 150 días para el inicio del Mundial de Rusia 2018 y será un tema que lo tendremos bastante amplio en el canal para hacer bastantes videos sobre eso. Y bueno, antes de finalizar quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido al canal en el último mes, por ahí han dejado uno que otro saludo, más adelante en otro video un poco más preparado estaremos mencionándolos uno a uno y también darle las gracias a NeroAngelo717 por mencionarme en uno de sus últimos videos llamado ¿Cuáles son los países más caros para comprar camisetas? Un video muy muy interesante, les recomiendo que vayan a su canal, que se suscriban y que vean todos sus videos que hace un contenido muy muy pero que muy importante en cuanto al fútbol mundial. Sin más que agregar, por aquí les estaré dejando el enlace del canal de Nero y nos vemos probablemente mañana que se da inicio al fútbol venezolano, el Deportivo Lara estará recibiendo en el Metropolitano de Caudare al Atlético Venezuela por la jornada número 1.